Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos, todos sus sueños. Hoy vamos a hablar al respecto de algo muy importante y es cómo usar las emociones para ganar más dinero. De eso vamos a estar hablando en esta noche, cómo usar las emociones para ganar más dinero. Déjame saber si te interesa aprender a usar las emociones para obtener muchos mejores resultados en tu vida. Déjamelo aquí debajo en los comentarios y comparte esta transmisión. Gracias a todos. Este es un reto de disciplina extraordinario que a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier situación, vamos a estar absolutamente todos los días. Hoy tengo un regalo muy especial. Te pido que compartas la transmisión. Compartas la transmisión si quieres este regalo especial. Dale a compartir para que lleguemos a más personas y vamos a darte un video que se llama las cuatro maneras de hacer hasta 100 mil dólares anuales por Internet. Te gustaría obtener hasta 100 mil dólares anuales por Internet. Te tengo un obsequio gratis. Sencillamente vea la descripción del video, vea la descripción y dale en el link que está ahí, que dice gabrielblanco.net diagonal video, gabrielblanco.net diagonal video. Y ahí vas a tener acceso a este totalmente gratis, 100% gratis video, cómo hacer seis cifras por Internet. Habiendo dicho eso, comencemos con el tema. El libro de hoy se llama Beyond Reason o Más Allá de la Razón de Roger Fisher y Daniel Shapiro. Robert Fisher y Daniel Shapiro hablan de Más Allá de la Razón, cómo negociar para ir directamente no solo al cerebro, sino a las emociones de las personas. El libro habla respecto de la negociación, pero yo te voy a hablar de algunos consejos adicionales de cómo puedes usar las emociones para ganar más dinero. Y ya el primer consejo que te doy al respecto de eso es en vez de usar las emociones para comprar cosas, las emociones tú las tienes que poder controlar. Ahí está el primer secreto. Tus emociones las tienes que aprender a controlar y las emociones de los demás las tienes que aprender a conocer. Te lo voy a repetir una vez más. Tus emociones las tienes que aprender a controlar y las emociones de los demás las tienes que aprender a conocer si quieres ganar más dinero. Bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Primero, tus emociones. Hay muchas veces que te desmotivas, que te desanimas, que no sabes qué hacer. ¿Qué te puedo decir al respecto? Eso no puede sucederte. Si quieres ser una persona realmente extraordinaria, que tiene resultados increíbles, eso no puede sucederte. No puede sucederte. No puede sucederte que estés todo el tiempo preocupado, todo el tiempo deprimido, que baje tu energía, que baje tu nivel de productividad. Si tú permites que eso suceda, el resultado va a ser bien sencillo. Simplemente no puedes ganar más dinero si te deprimes, si disminuyes tu productividad. Porque hay otros, tu competencia no se va a deprimir, no va a disminuir su productividad. De verdad, cuando vemos a alguien que deja su posición, el gran problema es que hay cientos de miles de personas que quieren tu posición, que quieren tu lugar y que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacer que ellos tengan esa posición. Ejemplo, un billón de personas asiáticas quisieran estar en tu posición y tener todos los beneficios y ventajas que tú tienes, como latinoamericanos con tantos recursos cercanos a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Un billón de personas por lo menos quisieran estar en tu situación. Número dos, razón número dos. Vamos a seguir poniendo ejemplos de por qué no debes soltar tus emociones y descontrolarlas. Hay un billón de personas en la India que están dispuestos a hacer diez veces el trabajo que tú para estar en tu situación. Hay casi un billón de personas árabes que quisieran estar en tu situación cerca de Estados Unidos con buenos tratados, etcétera. Hay un billón de personas en África que quisieran estar en tu posición para realmente poder avanzar en su vida. Y están dispuestos a hacer lo que sea para estar en tu posición. Hay por lo menos otros 500 millones de personas promedio que están en peores circunstancias que tú en Latinoamérica y quisieran estar en tu posición y están dispuestos a hacer lo que sea para estar en tu posición. Así que tú tienes 4.5 billones de personas que están buscando estar en tu posición, que están dispuestos a trabajar cuando tú te deprimes, que están dispuestos a sonreír cuando tú estás enojado, cuando tú estás triste, cuando tú estás deprimido. Así que tus emociones tienes que aprender a manejarlas si quieres ganar más dinero. Aprende a manejar tus emociones. Ese es el primer consejo de la noche. Ahora, si quieres ganar más dinero también tienes que aprender a controlar y conocer las emociones de los demás. Porque de ahí es de donde provienen los negocios, de ahí es de donde provienen las ventas. Si tú conoces las emociones de alguien más, de una persona o de un grupo de personas o de las masas, puedes poner a disposición de ellos los productos, los servicios que más sabes que a ellos les conviene. Que más sabes que ellos necesitan. Entonces, fíjate, por eso es que yo tengo una frase que se hizo muy popular hace algún tiempo y se llamaba, los millonarios venden y el resto compra. Anota esa frase y memorízatela para siempre. Los millonarios venden y el resto compra. Muchísimas veces asistimos a un centro comercial y vamos al centro comercial y nos sentimos envidiosos del dueño del centro comercial y decimos, este dueño del centro comercial debe estar haciendo muchísimo dinero. Saludos, Romer, ¿cómo estás? Un abrazo a ti. O asistes a la tienda, a una tienda de ropa muy famosa en el centro comercial y dices, este dueño de la ropa debe estar haciendo muchísimo dinero. Y luego de que compras tres, cuatro pantalones, dos camisas, bueno, pues te quieres tomar un café y vas a la cafetería del centro comercial y dices, el dueño de la cafetería debe estar haciéndose rico y yo no. Y te tomas el café con dos galletas o algo por el estilo, después de eso subes al otro nivel y ya es hora de almorzar seguramente. Vas a almorzar y dices, el dueño de este restaurante se debe estar haciendo rico y yo no. Y sigues así, luego pasas por un postre, luego de eso, no sé, vas a comprar algunas otras cosas, pasas al cine, el dueño del cine se debe estar haciendo rico y yo no. ¿Sabes por qué? Porque el dueño del centro comercial, el dueño de la tienda de ropa, el dueño de la cafetería, el dueño del restaurante y el dueño del cine saben manejar sus emociones y poner a la venta productos del resto de personas que no saben manejar sus emociones. Y prefieren eliminar su frustración comprando cosas, por ejemplo, prefieren reducir su frustración comprando comida, vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata entonces esto? ¿Quieres aprender a ganar más dinero con tus emociones? Aprende a controlar tus emociones y aprende a conocer las emociones de los demás. Y lo dijimos, de hecho, hace algunos libros, muchos libros atrás, como en el episodio 100 o algo por el estilo, estábamos hablando de los libros árabes. De hecho, libros como Bushido, no eran árabes, perdón, libros asiáticos, chinos, libros como Bushido, el libro de los cinco anillos y algunos otros libros chinos. Y recuerdo que justamente hablábamos del arte marcial chino y el arte marcial chino es mantener tu centro. Cuando tú aprendes a mantener tu centro, de eso se trata, no se trata de atacar al rival, se trata de yo mantener mi centro y el propio rival, cuando trate de atacarme, se va a ver en problemas, porque no va a poder contra nosotros. Entonces, fíjate, qué importante es eso. ¿Quieres ganar más dinero con tus emociones? Aprende a controlarlas. ¿Quieres ganar más dinero con las emociones de los demás? Aprende a conocer las emociones de ellos. Y entonces vende productos basados en las emociones que ellos tienen, en las desesperaciones, en las frustraciones. Solucionale sus frustraciones a los demás. Solucionale sus desesperaciones a los demás. Y tú vas a ganar más dinero. Te pregunto, hoy en día, ¿cómo tú solucionas la frustración de alguien más? ¿Cómo tú solucionas la desesperación de alguien más? Si no lo estás haciendo, por eso no te va tan bien en el dinero. ¿Cuál es ese problema que de verdad desespera a los demás? ¿Y cómo tú solucionas eso? De la manera más rápida y eficiente posible. Y que la gente vea que lo está solucionando. Porque muchas veces yo veo a supergenios de la producción en el mundo que dicen, es que yo tengo la cuna para esto. Pero cuando lo presentan no pareciera ser la cura, parece ser cualquier cosa. Y la segunda cuestión con respecto a tus emociones. ¿Cómo estás haciendo para controlar tus emociones? ¿Cómo estás haciendo para controlar tus emociones? Personalmente te lo digo, lo más importante que yo estoy haciendo para controlar mis emociones, es primero que nada ver con quién me relaciono. Al principio en tu vida, te lo voy a decir en mi vida personal, yo me relacionaba con todo el mundo. Le sonreía a todo el mundo, le daba la mano a todo el mundo, me hacía amigo de todo el mundo. Y hoy en día sé que eso es un gran error. Obviamente le sigo sonreiendo a todo el mundo, pero no me hago amigo de todo el mundo. Y no le doy la mano a todo el mundo para que haga negocios conmigo. El gran secreto para mantener tu orden mental es precisamente saber con quién relacionarte. Si te relacionas con un montón de personas alocadas, con un montón de personas desordenadas, con un montón de personas tontas, obviamente tú vas a ser alocado, desordenado y tonto. Si tú te relacionas con personas extremadamente inteligentes, con personas ordenadas, con personas con gran manera de operar, tú vas a ser una persona ordenada, inteligente y con una gran manera de operar. Esto es algo que debes saber desde ya. Si quieres aprender a manejar tus emociones, asegúrate de relacionarte exclusivamente con personas que también sepan manejar sus emociones, con personas que estén donde tú quieres estar y solo relaciónate con esas personas. Algunas veces he escuchado que la pregunta aquí, el argumento clave de la mayoría de personas es, eh, pero y entonces significa que tengo que dejar a mis amigos. Te voy a dar la respuesta real, si es necesario, sí, si es necesario, sí, porque hay algo que es real, o tú cambias a tus amigos o ellos te cambian a ti. ¿Qué prefieres? Observa a tus amigos más cercanos, ¿qué hacen? Salen a tomar, salen de fiesta, les gusta perder el tiempo, quejarse, criticar, hablar tonterías. Observa a tus socios, a tu pareja, a tu familia, son personas productivas, les gusta sumar a la vida de otros o les gusta quejarse, andar de fiesta, perder el tiempo, criticar a los demás. ¿Con qué tipo de personas te relacionas hoy en día? Eso impacta directamente en tus emociones y por lo tanto impacta directamente en la cantidad de dinero que haces. ¿Quieres hacer más dinero? Relacionate solo con personas del más alto nivel. Una gran lección para el día de hoy. Espero que la implementes y la apliques. Vamos a ver unos comentarios que han dejado rápidamente. Tengo a Severo, eso es verdad, para aquellos que se pasan la vida quejando y no aprovechan las oportunidades que se presentan todos los días en su vida. Gracias. Hugo, saludos, saludos a toda la gente. Los millonarios venden el resto de compras, si es. Buenos días, señores. Pues bueno, esta es la lección del día de hoy. ¿Quieres ganar más dinero con tus emociones? Paso uno. Aprende a manejar o controlar tus emociones y aprende a conocer las emociones de los demás. Asegúrate que solamente te estás relacionando con un grupo élite de personas. Asegúrate que solo te estás relacionando con un grupo élite de personas. Por aquí Escuela de Lenguas Foráneas, que siempre nos ves, saludos para ti, dice que no es fácil. No relacionar, entiendo que te refieres a no relacionarte con personas de bajo calibre o bajo estándar. Y te voy a decir algo bien sencillo. Es tan fácil como tener ganas de comer, ¿qué te puedo decir? Saludable. Algunos dicen no es fácil comer saludable. Y es tan fácil como dejar de comer chocolates, dejar de comprar chocolates, dejar de comer hamburguesas, dejar de comprar hamburguesas. Entonces, siempre elegir la opción saludable. Es bastante sencillo, la verdad, empezar a comer saludable y dejar de comer mal. Exactamente es lo mismo con la dieta mental. Pregúntate, ¿cuál es tu dieta mental hoy en día? ¿Cuáles son las amistades que tienes, los pensamientos que tienes, la información que pones en tu mente, el entorno que tienes? Y eso determina los resultados que tienes en tu vida. Bien sencillo. ¿Quieres cambiar tus resultados? Cambia tus amistades, cambia tus pensamientos, cambia tu información y cambia tu entorno. Cuatro elementos. Amistades, pensamientos, información y entorno. Si cambias eso, va a cambiar tu vida para siempre. ¿Cómo puedes cambiar tus amistades? Busca en dónde están las personas que sí tienen los resultados que tú quieres. Primero, ¿cómo puedes cambiar tus pensamientos? Haz una, ¿cuál sería la palabra correcta? Atórate de pensamientos positivos o los pensamientos que tú quieres tener. Atórate de ellos. ¿Cómo cambiar, además de esto, acuérdate, las amistades, los pensamientos, la información? La información, la información regularmente, quizás has estado viendo videos en YouTube de chistes, o viendo memes, o perdiendo el tiempo, o viendo pornografía, perdiendo tu vida. Cuando podrías estar educándote con la mejor información del mundo, de los genios. Imagínate tener de mentor a Charlie Munger, a, no sé, a Gandhi, a Ronald Hobart, tener de mentor, no sé, a Grant Cardone, etc. Importantísimo. Y por último, cambia tu entorno. Alguien me dice, ¿me tengo que ir de país? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Únete solo a personas élites. ¿Quieres ser élite? Deja de pronunciarte con gente que no sirve para nada, no hace nada, ¿sí? ¿Qué opinas del Forex y sobreinvertir en la bolsa de valores? ¿Qué me recomiendas para no emocionarme para cuando vea resultados en mis inversiones? Dice Jerome. Invierte dinero que no te importe, ¿sí? Esa es la mejor manera de comenzar con eso. Invierte dinero que no te preocupe perder. Así, esa es la principal recomendación que dan los inversionistas. Invierte dinero que no te preocupe perder. Esa es la mejor manera de empezar a practicar. Señores, si quieren aprender a hacer negocios en internet, a generar hasta 100 mil dólares anuales con cuatro maneras diferentes, mándame aquí en la descripción del video, gabrielblanco.net diagonal video, gabrielblanco.net diagonal video. Lo puedes ver aquí en link que está en la descripción de esta transmisión. Y va a ser totalmente gratis. Te lo vamos a enviar directamente hasta tu Messenger. Vas a tener 100% gratis este video de cómo hacer seis cifras hasta 100 mil dólares anuales con cuatro modelos de ingresos. 100% gratis. Un abrazo para todos, señores y señores de este Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Compartan la transmisión. Esto es el reto. Hasta la próxima.